La palabra es la diputada Rosa Muñoz. Buenas tardes, señor Presidente. Cuando hoy llegaba a este recinto, a las 11, esperando, sentadita acá y esperando que llegara el diputado para darnos quórum, no me sorprendió después la llegada del diputado de Córdoba y el apriete hacia el diputado de Salta para que se fuera. Pero hay algo que a veces nos olvidamos, que este espacio, este recinto es el más federal que existe, porque estamos todos los diputados de la Nación Argentina. Y ya terminó la campaña, entonces deberíamos estar abocados a tratar los temas que hacen a la realidad de los argentinos y en este caso en particular las tarifas, pero no lo pudimos hacer porque las comisiones están cerradas, las sesiones ordinarias a cuentagotas y por eso esta sesión especial. Y tal vez no hubiéramos sacado el proyecto, porque la idea no era el avance de la oposición sobre el oficialismo, sino de alguna manera comenzar a buscar un camino para aliviar la situación que están pasando a los habitantes de nuestro país, pero lamentablemente no fue así. Y hay algo que a veces nos olvidamos, no solamente las tarifas aumentan, aumentan las tarifas y ese impacto del aumento de las tarifas va sobre la familia, sobre las pymes, sobre las empresas, sobre las cooperativas, y a veces no lo pueden pagar y llegan al cierre y tenemos desocupados. Entonces ahora tenemos familias que no pueden pagar porque el sueldo no alcanza, tenemos desocupados. Me pregunto, ¿cómo un desocupado puede pagar la tarifa? Estas tarifas, pero además estas tarifas que tenemos de gas, 1.600%, agua, 440%, transporte, 300%, luz, 500% y los sueldos no aumentaron en esa proporción. Por lo tanto, me pregunto, estamos achicando, estamos achicando el cuello de la botella, estamos cerrando, porque no solamente cerramos empresas, no solamente cerrar las cooperativas, las pymes, no solamente la familia no tiene para pagar, porque ahí viene el otro problema, el corte de luz, porque te cortan el servicio. Una vez que te cortan el servicio, si lográs juntar el dinero para pagar, la reconexión, pero además, si no, está la otra opción, alumbrarse con vela. Pero como en esta Argentina, donde se ha liberado el precio de la Nasta, nosotros que somos de la Patagonia, nos cuesta más caro todo porque hay que transportarlo a larga distancia y subirá el precio de la vela, porque acá todo sube. Por lo tanto, acá no era una guerra, una lucha o una pelea de quién tiene más fuerza o quién tiene más diputados o menos diputados, era comenzar a trabajar en un problema que hace a esta realidad y a ver de qué manera lo podemos solucionar entre todos, porque como ya dije, las campañas terminaron y hoy nos debemos al pueblo de la Nación Argentina. Yo soy patagónica, la Patagonia mucho más caro, hace frío, señor Presidente, necesitamos gas y si no tenés gas, necesitas alumbrarte, calefaccionarte con la electricidad. Por lo tanto, hay una situación muy difícil de estos habitantes, no importa de dónde son, pero los pobres hoy están condenados a volver a la época colonial, alumbrarse con vela o con lámparas a querosén, porque no pueden pagar los servicios, porque no tenemos trabajo, porque no solamente pierde el trabajo aquel trabajador que trabaja en empresas privadas, sino el del Estado también, porque se está achicando el Estado. Me pregunto, ¿ese es el ordenamiento que no cambiemos a hacer? Y además de esto, nosotros sufrimos en la Patagonia la migración de las empresas, porque acá es más barato. Entonces, hay una cantidad de desocupados en toda la Patagonia, como en otros lugares del país distante de la capital. Y mi pregunta es, ¿esto se resuelve con la apertura de todas las puertas de Argentina para que vengan los productos del exterior? Subimos los servicios y abrimos todas las puertas. Esto genera desocupación, genera el vaciamiento de la Argentina. Y mi pregunta final, señor Presidente, ¿esta es la receta que vendió Cambiemos de Pobreza Cero? ¿No será que por un descuido se le cayó la decena que acompañaba al cero y se olvidaron de informarnos? Porque así no vamos a salir adelante. Y nosotros hoy estamos sentados aquí en esta sesión especial y estaremos todos los miércoles que sean necesarios para comenzar a discutir entre todos qué camino podemos encontrar. Gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.